Gloria a ti, San Antonio Gianelli, nuestro padre y patriarca inmortal, hoy las hijas del huerto queremos, llegue a ti nuestro canto filial. Hoy la iglesia a tu frente circunda, de diadema de gloria y honor, y tus hijas te aclaman cantando, gloria, gloria inmortal fundador, gloria, gloria inmortal fundador. Imitar sus virtudes queremos, de tu ejemplo marchamos en pos, por tu amado instituto del huerto, ruega un padre ante el trono de Dios. Desde el cielo contempla gozoso, este huerto que es predio de luz, donde tienen de día y de noche, sus delicias María y Jesús. Gracias. Gracias.